Bienvenidos muchachos. Esta es su clase de plantas y animales. Voy a tratar de hacerlo más breve que pueda. Ustedes saben que los acompañamientos lo máximo que se puede sacar es 85. 70 puntos van a estar divididos entre 40 que van a ser sus tareas. Vamos a tener tres clases, por lo tanto son tres tareas. Una va a valer 10, las otras dos de a 15 y suman los 40. Los otros 30 va a ser un producto final que se les voy a decir a partir de la segunda clase o a la última y van a tener tiempo para entregarlo. Y los otros 15 van a ser su asistencia, su comportamiento y su participación. Lo voy a medir principalmente. Nuestra clase es de 2 a 3 de la tarde. Entonces ustedes tienen que entrar a la plataforma a esa hora, dejarme un mensaje en punto de las 2 o mandarme un correo de decir, soy tal, este es el inicio de la clase y cuando den las 3 me mandan un mensaje de salida. Ya sea por plataforma o por correo. Mi correo se los voy a facilitar. Al final del video les voy a mostrar la rúbrica de su primera actividad. Ok. Y este, y bueno, con eso ustedes ya van a poder acceder a mi correo que va a estar dentro de esta rúbrica. Todos los trabajos se mandan por correo. Nada es en plataforma. En plataforma ustedes tienen que entrar por su asistencia, tienen que entrar a ver el link del video y tienen que descargar la rúbrica. Pero nada se manda por ahí. Todo es por correo. Por favor, presten atención siempre. Entonces, si ustedes no tienen ninguna duda hasta ahora con esto, pues vamos a empezar de una vez con la clase. Ok. Por favor. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver más o menos qué es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver va a ser una presentación. Nuestro primer tema es el reino vegetal. Ok. Vamos a ver más que nada características principales del reino vegetal. Una que otra generalidad y básicamente su primera actividad va a estar orientada en esto. Ok. Entonces, ustedes por favor presten mucha atención. Algo que voy a hacer es que voy a manejar unas evidencias. Ok. Ustedes tienen que copiar lo que se ve en las diapositivas en una libreta y obviamente esto me lo van a tener que evidenciar como parte de su producto final. Así que presten mucha atención. Y va a contar para su participación, su asistencia y su comportamiento. Pues empezamos con el reino vegetal. No vamos a ver toda la presentación. Yo les voy a ir diciendo más o menos qué es lo importante. Inicialmente, las plantas las podemos catalogar hasta con 300.000 tipos diferentes que se encuentran a lo largo de todo el planeta. Las encontramos de diferentes formas y con diferentes tipos de vida. Acuátricas, etc. Ok. Entonces, las plantas surgieron a partir de algas que evolucionaron para convertirse en las plantas terrestres que conocemos hoy. Ok. Sin embargo, las algas son un reino aparte. Entonces, nunca hay que confundir. Aunque también hacen fotosíntesis, son dos cosas completamente distintas. Ahora, hay diferentes tipos de reproducción, pero no vamos a ver eso. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en la parte de los órganos vegetales. Ok. Entonces, vamos a adelantar un poco la presentación. Y aquí está. ¿Verdad? ¿Cuáles son los órganos importantes que tiene una planta? Porque al igual que nosotros, las plantas tienen órganos también. Los tres principales son la raíz, el tallo y las hojas. La raíz o el sistema radicular, su principal función es el soporte de la planta y la absorción de agua y nutrientes. Todos estos van a correr a través de otro órgano de importancia que es el tallo. El tallo no solamente es el soporte de nuestra planta, también le sirve de protección y al mismo tiempo les sirve para resguardar todos los tejidos vasculares, es decir, como si fueran las venas de la planta por las que van a correr el agua y los nutrientes y lo van a llevar a los órganos, que son las hojas. Las hojas son muy importantes porque no solamente recepcionan todos los nutrientes que absorbe la planta, sino que además le permiten hacer fotosíntesis, que también es una fuente de energía para la planta. La flor es otro órgano floral, pero este está orientado únicamente a la reproducción sexual. Si nosotros atendemos a esta figurita, vamos a ver que tiene diferentes partes. Por ejemplo, si vamos a la parte verde o la parte de abajo, vamos a ver que están el ovario y los óvulos en una especie de cápsula, porque esto corresponde a la parte femenina de la flor, la flor es hermafrodita, tiene los dos sexos, porque las plantas no necesitan de que tengas una planta macho o una hembra, aunque en muchas especies existe esto, la planta es hermafrodita y se reproduce ella misma haciendo su propia reproducción sexual. La parte femenina es eso que nosotros vemos en verde, que es el ovario y adentro están los óvulos, es esta parte del medio de la flor. Esos filamentitos que ustedes ven ahí que dice filamento y antera son la parte correspondiente masculina de la planta. Las anteras es el famoso polen y son los espermatozoides, la parte masculina, y el filamento es lo que sostiene a esas anteras con espermatozoides, que van a entrar dentro de la planta, dentro del estigma, como está ahí en la imagen, van a viajar por el pistilo como si fueran trompas de palopio y van a llegar al ovario donde están los óvulos que se van a fecundar con el polo. Así es como funciona. Los pétalos son una protección de estos órganos y al mismo tiempo sirven de visibilidad para otros animales y que puedan polinizar más fácil a la planta y que éste se pueda reproducir. Los cépalos son hojas modificadas para soportar a la flor y el pedúnculo es como el tallo de la flor. Una vez que ocurre la reproducción sexual y el polen entró en el ovario y fecundó a los óvulos, se empieza a formar nuestro fruto, que ese es otro órgano vegetal que ya está prácticamente listo para dar a luz a una nueva planta a través de las semillas. Un fruto como una manzana tiene un endocarpo, que es la parte de adentro, el mesocarpo es la parte del medio y el epicarpio o pericarpio es la parte exterior, que vendría siendo como la cáscara de la fruta. En el endocarpo nosotros encontramos las semillas y las semillas no es nada más que un embrión de una planta. Así como un embrión bebé dentro de una mamá, el fruto tiene adentro a las semillas que son plantas embrionarias. Vamos a ver que tanto el fruto como la flor tienen procesos de maduración. Ellos no de repente emergen y ya tienen su color y su forma. Sabemos que los frutos tienen que madurar y las flores también. Primero son capullos hasta que logran abrirse y convertirse en flores. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo de cómo está constituido un fruto. No importa si es naranja o es una manzana, tiene las mismas partes y contiene las semillas que son los embriones de la planta. Ahora, una semilla, si nos vamos todavía más pequeño, una semilla contiene el embrión de la planta. ¿Ok? El embrión está en su interior y está protegido por un tegumento que tiene nutrientes. Si los cotiledones, es algo que nosotros observamos como las primeras hojas de una planta cuando esta germina. ¿Ok? Si nosotros germinamos un frijolito, vamos a ver que sale algo así, que después se abre. Ahora, estas dos cositas son los cotiledones. No son hojas. Son como que es nuestra semilla que se partió en Dios y se abrió y de aquí en medio va a salir la planta como tal. Estos cotiledones son temporales y solamente sirven para darle nutrientes a la planta en lo que ella desarrolla una raíz como tal. Esas son algunas clasificaciones de los frutos. Vemos que hay frutos que son simples, hay otros múltiples y hay otros compuestos. Que son las famosas infrutescencias como la piña. ¿Ok? Hay frutos simples como las manzanas y hay frutos múltiples como las uvas. ¿Verdad? Que son racimos de frutos. ¿Ok? Para que esto pueda ocurrir necesitamos el proceso de polinización que normalmente se da por el viento o con ayuda de algún animal. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué son esos animales? Por lo general invertebrados como los insectos, abejas, mariposas y uno que otro vertebrado como los colibríes, los mociélagos. Son ellos responsables de polinizar. Ahí está el colibrí y la beja. ¿Ok? Su primera tarea va a ser que ustedes me investiguen cuáles son los demás órganos vegetales. Ahorita les voy a compartir en pantalla. Aquí está. Es nuestra rúbica de nuestro primer trabajo. Ahí van a ver los nombres de las personas participantes. Airam, Yolanda y Joshua. ¿Ok? Entonces, este primer trabajo vale 15 puntos. Entonces, atención, es un mapa conceptual del reino vegetal. Pero no quiero que pongan cualquier cosa. Quiero que me hablen de la célula vegetal, de los diferentes órganos vegetales. Yo no les mencioné todos los órganos. Vimos nada más la flor, el fruto y la semilla. Pero recuerden que hablamos la hoja, la raíz y el tal. Quiero que ustedes me hablen de esos órganos también. Quiero que toquen el punto de la nutrición vegetal y la reproducción. Ya vimos la reproducción. Y eso se da por la polinización como una reproducción sexual. ¿Ok? No toquen reproducción asexual. Eso lo vamos a ver en otro apartado. Pueden basarse en la información que vimos y que yo les dije. Pero de preferencia busquen información en internet. No quiero copias y pegas. ¿Ok? Traten de describirlo con sus palabras aunque sea información de internet. Para mí eso es más valioso. Eviten las faltas de ortografía. Cada trabajo tiene que tener una portada con mis datos, los de la asignatura, los de ustedes. Y tiene que tener una hoja final con referencias que utilizaron como parte de su investigación. Entonces el concepto, su definición y un ejemplo. Así va a estar formado nuestro mapa conceptual. El ejemplo puede ser una imagen de internet. Una vez que ustedes tengan ese trabajo, me lo mandan a mandar al correo electrónico que están viendo en pantalla. Está ahí en color azul. Está bien escrito. Así es el correo. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo he usado todos los semestres. Todos mandan a ese trabajo. No hay ningún pretexto. Y requiero que me lo manden hoy antes de las 12 de la noche. Cualquier duda, por favor, mándenme un correo o escríbanme por plataforma. Y yo con toda confianza les voy a resolver su problema. Entonces por favor muchachos, por el momento es todo. Y nos vemos para la siguiente clase. Estamos en contacto por plataforma o por correo. Salud.